Es un buen hombre Noam Chomsky, pero por ahí salió una entrevista, supuestamente es de él, y yo le dije a la canciller que es bueno conseguir contactos con Noam Chomsky y conversar con él un rato. El embajador Maximilien Arbeláje está aquí, porque yo creo que no está bien informado. Y de pronto solo se informa con CNN, con algunas publicaciones estadounidenses. Entonces, querido Noam Chomsky, en Venezuela todo lo que se ha hecho, se ha hecho con el pueblo. No se ha hecho de arriba hacia abajo, al revés, se ha hecho de abajo hacia arriba. Y las misiones y grandes misiones, profesor Noam Chomsky, son la mejor demostración de que es el movimiento popular, el poder popular venezolano, el que ha construido la nueva realidad social, política, espiritual de nuestra patria. Si no hubiera sido por el pueblo, la revolución no hubiera existido, no existiera, no fuera revolución. Porque van repitiendo la conseja en el mundo de que la revolución bolivariana es un hecho de arriba hacia abajo, de esto, pa, pa, un poco de cosas que se dicen, desconociéndolos a ustedes, haciendo invisible al pueblo que ha sido el gran protagonista de los grandes cambios sociales y políticos del siglo XXI venezolano, el pueblo de Bolívar, gracias a quién, al gran Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez que fue más allá de la teoría, porque es muy fácil quedarse en la teoría, que fue a la práctica, que fue a la candela. Cuando uno va a la candela se quema, nos fuimos a los hornos de la historia con Chávez. Es muy fácil, solo hablar o escribir. ¿Y quién construye? ¿Quién construye? ¿Quién construye la educación pública? ¿Quién logró el milagro de declarar a Venezuela territorio libre de analfabetismo? Chávez y el pueblo. ¿Quién logró el milagro de atender más de 171 millones de consultas? Solo Chávez, el pueblo y Barrio Adentro, la gran misión Barrio Adentro. ¿Quién ha logrado el milagro de que tengamos más del 90% de nuestros viejitos y viejitas con pensiones de dignidad a lo largo y ancho del país? Chávez y el pueblo, la revolución. Y así podemos hablar. ¿Quién ha logrado el milagro de construir y entregar, llave en mano, casi 800 mil viviendas? Y este año vamos a llegar a un millón de viviendas. ¿Quién la ha logrado? ¿Es el capitalismo que te va a dar vivienda a ti, mujer? ¿Son las oligarquías que te va a dar vivienda a ti? ¿O es la gran misión vivienda a Venezuela? Y así por el estilo pudiéramos hablar. ¿Quién ha logrado el milagro de rescatar desde sus raíces la cultura nacional, la cultura popular, la identidad venezolana, nuestra identidad latinoamericana caribeña? Los cultores, los artistas, el pueblo, la mujer que crea, el joven que se levanta con una canción, con una poesía. Yo puedo decir aquí, profesor Noam Chosky, con todo el cariño y respeto que le tengo y le tenemos, hace falta que usted se informe mejor. Si usted acepta una invitación, pudiera venir a Venezuela y de puertas abiertas pudiera visitar los barrios, los campos, los liceos, las universidades, para que vea a nuestro pueblo construyendo, batallando, haciendo una patria humana, como bien dijera y nos dejara José Martín. Una patria humana. Patria es humanidad. Y dijera Bolívar, para nosotros la patria es América. Se combinan los dos conceptos. En Venezuela, todo lo que se ha hecho, toda la revolución bolivariana, todo, todo, todo lo que se ha hecho, siempre lo hemos hecho con el pueblo movilizado, consciente. En las peores circunstancias, en las peores circunstancias del 11, 12 y 13 de abril, ¿quién rescató al comandante Hugo Chávez y derrotó el golpe de Estado? ¡Nos vemos!